Gracias, muy buenas noches. La Dirección General de Pasaportes es una entidad del Estado que podríamos denominar de bajo perfil. Esta dirección tiene competencias muy específicas y sumamente importantes, que con un mínimo de planificación y, por supuesto, criterio de gestión, podría ofrecer sus servicios de manera casi automatizada y sin mayores contratiempos. Sin embargo, desde que se empezaron a regularizar los servicios públicos presenciales en la República Dominicana luego de la pandemia, la Dirección General de Pasaportes se ha visto enfrentada a fuertes críticas de parte de los usuarios por los largos tiempos de espera y por la precariedad en los servicios que viene ofreciendo. Esto a pesar de que cuenta con un sistema virtual de solicitudes que, cuanto menos, debería funcionar para mejorar la capacidad de respuesta institucional. Ahora nos encontramos con que la Dirección General de Pasaportes dice que no tiene libretas disponibles para los próximos meses y que en el caso de las renovaciones, éstas se harán colocando un sello de extensión por un periodo de un año. Es decir, señores, el mismo sello de extensión que se colocaban décadas atrás en las estafetas de los aeropuertos. Un verdadero retroceso que viene dado por la irresponsabilidad y la falta de planificación de la Dirección General de Pasaportes y, extensivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí debemos decir que desde la óptica de la contratación para la adquisición de las libretas, consideramos que no debe atribuirsele ninguna responsabilidad a la empresa adjudicataria, pues la escasez de insumos para la confección de esas libretas debió haber sido prevista por la propia entidad contratante, es decir, por la propia Dirección General de Pasaportes, por tratarse de una situación de carácter internacional derivada de la interrupción en la cadena de suministros. Pero tampoco debió la entidad contratante abrir tan tarde un proceso de licitación como lo fue en fecha 30 de noviembre del 2022, sabiendo que para enero del 2023 ya no contarían con suficientes libretas para ofrecer el servicio al que está llamada. De modo que si hoy no tenemos libretas para pasaportes en la República Dominicana, esta es una responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Pasaportes y de sus funcionarios, que no se planificaron correctamente, aún sabiendo las consecuencias del aumento exagerado de solicitudes durante el año 2022. Y estas no son ideas nuestras, ya que fue la misma Dirección de Pasaportes que hizo esta afirmación en cada uno de sus informes trimestrales de ejecución presupuestaria del año pasado. Aunque el gobierno, señores, trate de justificar su incapacidad, es evidente que no comprende que para muchos dominicanos en estos casos el pasaporte es más que un documento de viaje. Y esto no es más que otra muestra de la desconexión del gobierno del PRM con las necesidades reales del pueblo dominicano. Pasen buenas noches. Usted tiene la palabra.